Y yo, 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 yo Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Me despido, te traje, es lujuria salvaje bajo mi pierna Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real No parece natural, letal Así te pones a bailar Que te pongas freno cuando estés con asurado Mámalo yo pa' sentir tu flow Enseñarte niña pa' llamar la tensión Te mantiene tensión sin bajar la presión Tu sudor tiene cuidado, tiene fecha de respiración Déjame motete Estoy vampiro bien demente Déjame motete En lo oscuro y sin la gente Déjame motete Despacito y educamente Déjame motete Amarradito y en lo oscuro Que no lo vienes en tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Está picadita Está picadita Está picadita Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita